Pues la compañía, digamos, la compañía acá. ¿Terminaste en la cárcel o algo así? No. Granito, si estás viendo esto, ella sigue soltera y feliz sin ti. Un día que caminé un buen y se me abrieron de que las... O sea, como el talón de aquí. ¿Ahorita? ¡Oh, shit! Hola, amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy me vine a Chapultepec. Es 14 de febrero. De hecho, me acaban de regalar esta rosa a unas chicas muy lindas que por ahí me regalaron una faja. Y bueno, el día de hoy estuve buscando paletas. Paletas de corazón, pero no tenían por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque quise regalarle a la gente, la neta. Pero bueno, encontré Chocolates Carlos V. Entonces, esto es lo que les voy a regalar a la gente. Y bueno, les voy a preguntar cuál ha sido su mejor y su peor San Valentín. Entonces, vamos a ver qué tanto la gente es abierta el día de hoy. Para contarnos sus cosillas. Hoy estoy con Mar y Emilio. Muy bonitos nombres, muy bonitos nombres. ¿Son pareja? Sí. No les estoy haciendo preguntas sobre pareja ni nada sobre el estilo. Mi canal no es sobre eso. Más bien, quiero hacerle preguntas a la gente sobre su mejor y su peor San Valentín. Si quieren contar la historia, está chido. Yo creo que mi peor San Valentín fue un día que caminé un buen y se me abrieron de que las... O sea, como el talón de Aquiles. Y me dio pena decirlo. Entonces, literalmente yo me quería ir. ¿Pero caminaste hasta la cita o cómo fue? Es que íbamos caminando. O sea, la date fue caminando. Pero a mí me daba pena decirle. ¿Puedo decirte y te sangró el pie o cómo? Ajá. Sí. Pero fue por mi culpa. ¿Y tu mejor San Valentín? Hoy. Esto es, esto es. ¿Un mes? No, que este es el mejor San Valentín. Qué bonito. ¿Por qué? ¿Por qué es el bueno? Porque estoy con él. ¿Cuánto llevan de novios? Literalmente llevamos bien poquito. De que una semana. ¿Cómo se conocieron? A ver, quiero escuchar esa historia. Por Bumbul. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Sí fue lo que esperaban en su primera cita? Sí. Sí, la verdad estuvo padre. ¿Recomiendan a la gente que usen aplicaciones para encontrar al amor de su vida? Depende. Yo siento que es de suerte. Suerte, pero que se calen, la verdad. Ajá. Cálenle. No pierden nada. Deberían, deberían. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor San Valentín? Mi mejor. Yo creo que es también. Y mi peor. No sé. O sea, yo creo que el pasado porque andaba pedísimo, la verdad. No me acuerdo. No me acuerdo mucho. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué peor? Porque puede que hayas estado pedísimo, pero te la pasaste bien. Pero, ¿por qué fue el peor? Pues, la compañía, digamos. La compañía acá. ¿Terminaste en la cárcel o algo así? No. ¿Han tenido malas experiencias en alguna aplicación encontrando personas? No, creo que no, eh. No, a mí no me ha tocado. No, a mí no, eh. Me tocó lo bueno, me tocó lo bueno. Porque si escucho de mucha gente que de repente encuentra, o sea, no digo que sea su situación, pero hay gente que encuentra personas que ni siquiera eran las de las fotos. Ah, ¿de qué fake? No, ajá. ¿No me pasó? ¿Qué quieren decirle a la gente en San Valentín? ¿Algún mensaje? Anímense a querer, chavos. Exactamente, exactamente. Pásesela chido. Calenle a bombo la lamera. No. No, mentira. Mejor y peor San Valentín. Mejor hoy. Sí, hoy estuvo muy bonito. Hoy. Y peor que dejaron plantada. ¿Neta? Sí, en un picnic. Yo nomás he tenido, bueno, uno pasado y este, pero nunca he tenido así uno feo, feo. Pero sí este es el mejor que he tenido hasta hoy. Pues les deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias, contigo y su edad. Ay, sí, para el frío. Estuvimos buscando paletas, pero esto fue lo que encontramos. No, está perfecto para el frío. Gracias. Aquí estoy con Fer, las dos Fernandas. ¿Lo está pasando chido hoy o no? Sí. Sí, estamos bien. ¿Sí? ¿Qué tal el ambiente aquí en Chapultepec? Muy bueno. No sé. ¿Es la primera vez que vengo a Chapultepec? ¿De dónde son? No, sí soy de aquí, pero yo nunca había venido. Ah, ok. Hola. ¿Cuál ha sido su mejor y su peor San Valentín? Pues mi mejor San Valentín fue cuando... Mi novio me llevó unas flores a mi escuela. Un ramo muy bonito. Un ramo buchón, así grandote. Sí, muy bonito. ¿Y tú peor? Peor. Cuando salí con alguien y fue muy incómodo porque no me gustaba la persona. Ah, pero o sea, ¿cómo? ¿La conociste por alguna red social o cómo fue? No, yo la conocía desde antes, pero fue incómodo porque yo no sentía como lo mismo por él, pero... ¿Y por qué saliste con él? Es que yo pensé que era un plan de amigos. Ah, pero él me dijo... Y pues lo dejaste en la friendzone. Sí, muy feo, pero pues creo que fue mi peor San Valentín. O sea, ¿pero qué pasó? ¿Qué te hizo sentir incómoda? De que él sí me dijo que él quería algo conmigo, pero yo le dije que no quería nada con él. Polanito, si estás viendo esto, ella sigue soltera y feliz sin ti. Mi mejor San Valentín fue el año pasado porque tengo una relación a distancia y mi novia me mandó flores desde Mazatlán a mi casa. ¿Y cuánto llevan juntos? Cuatro años cumplimos hoy. ¿Y cómo? ¿Se hicieron videollamada o así antes de venir? No, nada más le avisé. ¿Cuatro años? ¿Y se conocen en persona? No, sí. Es que él ha estudiado la prepa aquí. Pero ya después ya se fue. ¡Wow! ¿Y cuáles son tus tips para tener una relación a distancia? Pues, sí, paciencia y confianza. ¿Cuáles son los peores escenarios que podrás tener en una relación a distancia? Que cuando salgas y pensar que me engañan. ¡Ay, no, qué feo! O sea, ¿tú consideras que no eres muy celosa? Porque si fueras celosa... ¿Sí? ¿Sí eres? Sí. Sí, sí, sí soy. Sí soy bien tónica. Oye, pero pues qué difícil, ¿no? Tener una relación a distancia y ser celosa. Sí, pero es que confío mucho en él. Entonces, cuando uno sabe lo que tiene, pues ya, está tranquilo. Entiendo, nos encontramos que están haciendo por acá. ¿Cómo se llama esto? Son vencidas. Son vencidas. Pelea de lucha de brazos. ¿Y esto es considerado que un deporte? Es un deporte. Sí, así es, es un deporte y está regulado por la Federación Mexicana de Lucha de Brazos. Y, pues, estamos con la asociación del CODE, no sé si el CODE Jalisco. Ajá, sí. Nosotros entrenamos aquí todos los miércoles, este, totalmente gratis, después de las ocho de la noche. Este, y pues aquí intentamos enseñar a los chicos, pues, incentivar el deporte es la idea. Y, pues, venimos a entrenar. De hecho, varios de aquí, pues, son profesionales. Juegan a nivel internacional y nacional. Sí. Ok. ¿Y como qué técnicas, o más bien, qué requisitos se piden para formar parte de algo así? Realmente, incluimos a todas las personas. De hecho, tenemos vencidas para personas en sillas de ruedas, este, también mujeres. Ahorita no han llegado, pero supongo que no tardan en llegar las chicas. Ellas también juegan, juegan vencidas. Y, pues, no, no hay requisitos. Este, en los torneos se juega, se supone que es por pesos. Entonces, hay categorías. Ya es por pesos, no importa ni tamaño ni edad. Entonces, simplemente es tu peso y ya te acomodan con alguien de tu peso. Cool, cool. Pues, ahora ya que nos informamos sobre esto. Oye, hoy andamos haciendo una pregunta muy sencilla. Sí. ¿Cuál ha sido? Que, bueno, ya sale totalmente de la entrevista. Es San Valentín, tú sabes. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor San Valentín? Y si quieres contar la historia, qué chido. A ver, este, mi mejor, pues, pongo que el mejor, pues, San Valentín con mi novia y con la familia de mi novia. Sí, es muy lindo, pues, cuando te incluyen y cuando no es solo con tu pareja, pues, sino que ya también con su familia, pues, pues, es un San Valentín muy lindo. Este, y peor San Valentín. Ah, jaja. Puro que digas, sí, la neta, se pasó. Se pasó. Ay, güey, pues, la verdad que, más que nada, pues, este, supongo, ¿no? Que en lugar de estar con alguien, pues, estamos aquí haciendo deporte, pero también es bueno, es un buen soporte. O sea, tú eres el que se pasó. Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, para nada. Sí, 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 sí. ¿O a qué te refieres? No, que, digo, este, es de mis San Valentines, que no, que, pues, no los he pasado con nadie, ajá, entonces. Ok, pero nada, nada. Nada afuera de lo aburrido, disculpen, sí. No, 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 nada de eso, más bien, qué chido, la mayoría de la gente creo que no ha tenido malos San Valentines a quienes les hemos preguntado, así que, ¿algún mensaje que le quieras decir a la gente en San Valentín? En San Valentín, este, pues, que lo disfruten, o sea, que lo pasen chido, que, que, lo ideal, digo yo, lo ideal en un San Valentín es no tener un plan, ¿saben? No tener un plan, invitar a alguien a salir y armar un planecito al momento de salir, esos son los San Valentines chidos. Para alguien que no conoce Guadalajara, ¿cuál sería un planecito chido que tú le inventarías a alguien que sales por primera vez? Sí, pues, depende, depende qué es lo que les guste, pero, en mi caso, digo, una cita con unos buenos drinks es lo ideal, ¿sabes? Si, por ejemplo, aquí hay varias pulquerías, que no sé si, sí, entonces, este, yo les recomiendo visitar alguna pulquería de Guadalajara, la verdad que es toda una experiencia, pues, porque el pulque, sabes, que es una bebida mexicana ancestral, este, y los lugarcitos tienden a tener una vibra linda. Wow, eso es complicado. Ahora, ¡oh, Dios mío! Ok, esto fue hace años, hace años, yo fui a una chica, creo que estaba en, ya, en el principio de la escuela, yo fui a la chica para comer. Ok. Así que, ¿sabes? Así que, valentines de día, tuvimos un horno, hicimos, ¿hibachi? ¿Sabes lo que es? No. Es como, ¿es como, hacienda de asiana, ¿verdad? Así que, sois, y hablas aquí, y te tienen la cría, y el hombre viene y te cocina tu orden en frente de ti. Así que, ¿verdad, súper romántico? Y todo eso, ¿verdad? Así que el día se quedó bien y después del día no sé qué sucedió pero los vibes no funcionaban porque como un hombre vamos a tener una súper romántica noche, dude. Había un buen día y luego literalmente, al que la cena fue terminada, nosotras como, ¿qué ahora? Y fue tan triste y no sé, yo tomé a casa y llamé a día. Fue tan triste, ¿no? Y eso fue todo, ¿sabes? No sé, eso es probablemente el día que hubiera tenido, el día de valentine. Porque normalmente, yo elegía, excepto por ella.